Las cámaras de las noticias, somos testigos justamente de lo que se vive en las entrañas de nuestra ciudad, en los ductos del drenaje. Las autoridades insisten en que hay capacidad y que están listos. El problema es la cantidad de basura que se tienen que recolectar. Justamente los diferentes conectores, de las alcantarillas, de los registros, son más de 120 toneladas al mes para dimensionar. Imagínense el problema con la basura. Ángel Giner nos explica en el siguiente recorrido. Vea esto. Ante la llegada de temporada de lluvias, y debido a la basura que es más que evidente en las alcantarillas, decidimos ingresar a todo un laberinto de túneles subterráneos que forman el drenaje pluvial en la ciudad de Monterrey. Una vez que estuvimos dentro, acompañados de trabajadores y funcionarios de servicios públicos municipales, con lámparas en mano comenzó el trayecto. En este trayecto de túneles que parecen interminables, por increíble que parezca, fue poca la basura que encontramos. De esta manera pudimos entender que el problema de encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas es porque la basura que tapa las alcantarillas no permite que el agua termine en este drenaje pluvial. El problema no es en sí el ducto. El pluvial tiene capacidad, sin embargo, el problema es cuando se tapan las alcantarillas. Así es. Realizamos las limpiezas a tiempo para poder evitar que esto se sature. Por eso pedirle a la ciudadanía que nos apoye, tomando un poquito de conciencia, y esa bolsita o ese PET que van a tirar, pues lo guarden y lo depositen en las áreas que son las adecuadas. ¿Qué le parece ahora si le presentamos una gráfica con datos exactos, cifras exactas, de cuántas alcantarillas tiene la ciudad de Monterrey y cuánto es que miden estos ductos en los que nos encontramos? Los ductos del drenaje de manera lineal miden 155,256 metros. En calles, avenidas y banquetas de Monterrey hay 4,416 alcantarillas y registros. De la vía pública al mes se recolecta 120 toneladas de basura en esta ciudad. De acuerdo al crecimiento de la ciudad, pues tenemos que irnos acoplando. Como hemos estado creciendo en el poniente y en el norte, pues ahí tenemos que acoplarlo. Y como estamos creciendo en el sur, pues también tenemos que estar de acuerdo al crecimiento de la ciudad. Mientras seguíamos con nuestro recorrido, dentro de esta red subterránea, fue necesario que saliéramos deprisa. Esto debido a que los trabajadores que conocen bien los ductos del drenaje escucharon una bajada de agua. Se ve una bajada, se ve en riesgo. Se ve en riesgo. Por el escurrimiento de alguna precipitación pluvial en la serranía. Suelten, suelten, suelten. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.